Sin embargo, se dio un detalle de desajustes en el sentido de que muchos no quisieron entrarle. Habían manifestado en ese momento la necesidad inminente que tenían de tener el servicio. Como así lo entendimos, como así lo interpretamos, les propusimos una salida a reserva de revisarla en su momento, tres meses después, que por cierto están feneciendo o acaban de fenecer. La revisión iba a consistir en que yo iba a hacer las gestiones para que se me apoyara con recursos para hacer, o bien, seguir sosteniendo el pago del 40% o en su defecto pagarles el total. Ellos, desde luego, tienen unos argumentos, tienen unas reglas, tienen unos artículos que esgrimen. Por el otro lado, ¿qué se me dice a mí? Todo aquel que está jubilado pierde su relación con el centro de trabajo, aquí y en todas partes. Si alguien los jubila en la ley, la ley ya no tiene ningún trato ni ninguna responsabilidad con ellos. Más bien se jubilaron estando trabajando dentro de la plaza ley. Voy a decir MZ, yo creo, para que no se confunda, una ley que es un instituto comercial con la ley de la Constitución. Bueno, en eso quedamos. No hubo más que uno que acudió a hacer el trámite y que hizo el trabajo correspondiente.